me voy a quedar porque nosotros queremos ir en la presencia también de nuestro Padre Celestial pero tenemos que trabajar también en la presencia de nuestro Señor Jesucristo es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros a seguir y perseverar siempre su presencia porque Él dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y como no cantarle también a nuestro Padre Celestial pues bien, nosotros continuamos con este tema que nos dice así ¡Gracias! Cuando Cristo venga en gloria, no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, no me voy a quedar Queremos levantado con su poder Queremos levantado con su poder Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Quiero no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Quiero no me voy a quedar Eremos levantado con su poder Eremos levantado con su poder Para la nueva Jerusalén Eremos levantado con su poder Queremos levantado por su poder, queremos levantado por su poder Para la Nueva Mierda y Tarnel Y seguimos cantando al Señor Y como siempre con el mismo de la maripa, visión cristiana Desde San José de Pepe Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Queremos levantado por su poder, queremos levantado por su poder Queremos levantado por su poder, queremos levantado por su poder Para la Nueva Mierda y Tarnel Queremos levantado por su poder, queremos levantado por su poder Queremos levantado por su poder, queremos levantado por su poder Para la Nueva Mierda y Tarnel Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Para la nueva Jerusalén Y desamos Pregunto, ¿quién es el sentido? Y a su nombre Así nos gozamos en la presencia del Señor Cantando las alabanzas Por supuesto que sí, en esta hora de la tarde Vamos a continuar siempre con la alegría Y en la actividad de nuestra cumpleañera Jesúsana, dice acá la nota Andrea Raimundo Alonso Está bendecido en esta hora ¡Gracias! ¡Gracias!